Es la tercera vez, por lo menos en este mes, que la oposición va a tratar el tema de las tarifas, ¿no? Que tanto nos preocupa todo porque ya no dan más nuestras bolsillas. Sí, pero en esta ocasión, sesión que va a ser el próximo miércoles, en esta ocasión con un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara Baja, que no habían logrado los sectores de la oposición hasta el momento. Con ese dictamen van a discutir el tema tarifas, tema que el gobierno pretende bajarle un poco los decibeles. Habría estado el ministro del Interior y algunos enviados de Cambiemos conversando con gobernadores más o menos afines al gobierno de Mauricio Macri, como es el caso del gobernador salteño y del gobernador cordobés. En Córdoba, ¿qué dijo el gobernador? Señor, mis diputados tienen libertad de acción. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Se van a reunir mañana a la noche, ¿no? Previo a lo que va a suceder el miércoles en el Congreso. Claro, exactamente. ¿Cómo se van a delimitar ahí las reglas del juego, si se quiere? Sí. Hay algunas versiones, Orne, que dicen que el gobierno trataría de morigerar el impacto que va a ocasionar el aumento de tarifas en los bolsillos de los argentinos. Esto no está nada confirmado. ¿Por qué? Porque se contrapone con aquellas versiones que dicen que Macri va a vetar cualquier intento de la oposición contra su política tarifaria. O sea que el panorama en este caso está bien revuelto. Y algo que tiene que ver también con el consumo. En las últimas horas y durante este fin de semana, el ministro Aranguren tuvo reuniones casi fuera de agenda con los petroleros, con las principales petroleras de la República Argentina. Recordemos que con todo lo que pasó la semana pasada, justamente con el dólar, el precio del barril de petróleo y demás, entre otras cosas, decían que aumentaban los precios de los combustibles. De hecho, ayer por la noche se podía ver varias estaciones de servicio con muchos autos, ¿no? Sí. Por ahora, por ahora, el gobierno ha pedido detener la suba en los precios de los combustibles. Desde que comenzó a subir el dólar, todos los ojos están puestos justamente en el mercado de combustibles en la República Argentina y ver qué van a ser las principales petroleras, que son YPF, fundamentalmente YPF que dominan el 85% del mercado. Depende de lo que haga YPF, seguirán el resto de las marcas que tienen mercado en la Argentina. Dice el ámbito financiero que se ha abierto un paréntesis en las negociaciones entre el gobierno y las petroleras. Por ahora, por ahora, por ahora. Recordemos igual uno de los títulos de la semana pasada, que el gobierno no iba a aceptar el 6% de aumento en las naftas. Nunca dijo que menos no. Si era 5,5. Nunca dijo, ¿no? Que el 6% no lo aceptaba. Veremos qué sucede.